... ... Largaron sale a hacer la delantera porque la gente va a pista del 1 por fuera lo hacen el 2 y el 6 apareados mientras que al 7 cierran la marcha el número 8, descontando los primeros metros ahora al 6 por fuera pequeña, la ventaja sobre el 7 que vienen parejando, habría bastado, lo hace el 2, a dos cuerpos queda el 1, este precede por un cuerpo al 8 que continúa cerrando la marcha, dejan atrás los 1.400, el 7 por fuera con el pescuezo de ventaja sobre el número 6, a 3 largos lo hace el 2, este precede por dos cuerpos y medio del 1, a dos cuerpos sigue cerrando la marcha, el 8 no hay variantes en la demarcación de los 1.200, el 6 y el 7 vuelven a luchar, ahora pequeña es la ventaja para el 6, a 3 largos y medio se mantiene el 2, a 4 largos lo hace el 1, a dos cuerpos y medio, continúa cerrando la marcha el 8, pasan por los 1.000, el 6 pequeña, la ventaja sobre el 7 que se resiste, se viene arrimando a dos cuerpos y medio, el número 2, a 4 largos y el pescuezo queda el 1, a 3 largos el 8 que sigue cerrando la marcha, dejan atrás ahora los 800, 6, 7, se trenzan nuevamente en lucha, se sigue arrimando paulatinamente a los punteros, el número 2, a 4 largos, se viene arrimando también el 1, a 5 cuerpos, siguen a la marcha el 8, van a enfrentar los 600, 6, 7 no se saca ventaja, será el 2, abre y sale a buscarlos, a 3 largos y medio el 1, a 4 largos, sigue cerrando la marcha el 8, los competidores se aprestan a abandonar el que hoy van a hacer, su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, 6, 7, 7, 6 no se sacan ventajas, ahora ventaja para el 6, a dos cuerpos queda el número 2, muy abierto el 1 por dentro del 8, descuenta los últimos 250, el 6 mantiene ventaja sobre el 7, que vuelve nuevamente a 3 largos, queda el 2, el 1 y por dentro del 8, descuenta los últimos 150, el 6, ya se torna inalcanzable, con ventajas apreciables, sobre 8, 1, 2 y 7 que definen el segundo lugar, van en busca del disco número 6, medio cuerpos de ventaja, sobre 8 y 1 que definen el segundo lugar y cruzan el disco.